Ya comenzó el gran aniversario de Tarjeta Más. Aprovecha esta espectacular oferta exclusiva en París. Solo por pocos días. Espectacular plasma Samsung 50 pulgadas a solo 499.990 pesos. Ahorra 150.000 pesos. Espectacular LCD Samsung 32 pulgadas Full HD. Más celular touch con sintonizador de televisión. Todo por 299.990 pesos. Ahorra 90.000 pesos. No te pierdas el gran aniversario de Tarjeta Más. 100% conveniente. No te pierdas el gran aniversario.